¿Te has enterado o no? ¿Te has hecho daño o no? ¿Te has hecho daño o no? ¿Te has hecho daño? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale, sí... Vale, Blaster, esta carrera es Transformer y es en bici y es andando ¿Te has enterado o no? ¿Te ha hecho daño o no? ¿Te ha hecho daño? Hay pelotas, como a ti te gustan, Braster Ahí arriba, estoy viendo una, se le ha colado la pelota En el cepelín, oye, el pobre niño que estaba jugando En el cepelín, joder, tío Es una lástima Have fun Vale, vamos, eh ¿Cómo se llama esta carrera? No lo sé Era foot también, o sea, era de a pie y en bici, ¿no? Lo tengo ¿Y yo? Primer punto conseguido, Braster Muy bien, Fargan Segundo punto Creo que aquí hay que hacer la bailonga, eh La bailonga Un poquito, un poquito de bailonga Perfecto, sigo por la siguiente Ole, ole, ole Pero, pero que parkour, Fargan Estoy intratable ahora mismo con este parkour, eh, Braster Y yo, y yo, mira, mira, mira Perfecto, lo tengo también Y ahora bajamos otra vez Lo tenemos así Perfecto Continuamos Venga, 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 vamos, Fargan Venga, Fargan Eso, eso No hay un gran Voy Willy 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 Que tal hago ahí con Willy, tú Es que lo ponía en la partida, tú Vale, Fargan Divertido, pero no se complica, eh De momento no De momento De momento Sigue las flechas, Fargan El tren, el tren, el tren, estoy escuchando un tren Ya, pero no puedo hacernos nada Uy, el tren... No, no, nosotros a él sí Nosotros a él sí Hemos perdido el tren, Braster Lo siento El National Specs Vale, vale, vale Subo, subo, subo Fuerte, fuerte, fuerte Aquí estamos Perfecto, Fargan Dime No lo tengo Yo sí Aquí, aquí, vale Y hay que baile longuear ahora, eh Sí Eso parece ¿O no? Sí, 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 sí Hay que baile longuear Vale, lo tenemos Perfecto, madre mía, pero que parkour, Fargan Aquí se puede... Se puede quedar claro que somos expertos parkoureros, tío Sí, sí, sí Está súper complicado, la verdad Y lo estamos haciendo súper bien Bueno ¡Atención, ojo! Por fin, algo que se complica A ver Vale, ahora viene lo bueno, Braster Joder, espérate Lo primero lo hemos hecho con la gorra Vale Lo primero ha estado bien De calentamiento y tal Hostia, qué susto Me he pegado tú Sí, parecías... Me he quedado abierto de manos Como un espantapájaro Cuando me he cambiado Venga, vamos, Fargan Vale No me gusta llevar el paracaídas Porque... Eso, eso Por eso Por eso, mira, justo acabas de hacer la demostración perfecta De por qué no me gusta... No me gusta llevar paracaídas porque hace unas cosas... ¡Bum! Gracias por enseñarle a los suscriptores, Braster Por qué no me gusta llevar paracaídas De nada, Fargan Ha sido un placer Bueno, esta carreti... Esta carretilla, Eva Esta carretilla Esta carretilla Esta carrerilla Parecía... Carrerilla A ver, aprende a hablar, Fargan Esta carrera parecía una mierda Al principio Pero mejora con el tiempo Como el vino Como el vino Como el vino Tu pepino no mejora con el tiempo, Braster Está hecho en la mierda Está en la mierda, tú Está hecho en la mierda Ah, tío De verdad, aprende a hablar, eh Sí, hoy no sé qué me pasa, tío Que me está costando hablar un montón Quítate de ahí No, no, sí, puedes saltar, eh Puedes saltar, Braster Sí, sí Puedo saltar a tomar por culo Venga Venga, vamos Me puedo ir a la mierda Si salto aquí Ahí, muy bien ¡Joder, qué pesado! Muy bien, Braster Tres verjas, oye, no aprende Es que eres muy pesado, tío Verás, bueno Aquí se viene la cosa extraña, tú Se tira en paracaídas 100% real, eh Y pasa esto Atento Justo lo que esperaba Justo lo que esperaba Comerme el suelo, Braster Oye, pues muy bien, eh Es que no tenías ni que saltar, Fargan Había que dejarse caer, ¿verdad? Sí Te espero Pero eso es de cobarde, Braster No es de cobarde Bueno, aquí estoy Se me ha abierto el paracaídas, la verdad Es que teníamos puntos ahí, ¿o qué? Sí Yo voy lento, pero contento Hijo de puta Tío, puto paracaídas, eh ¡Joder! Se me ha abierto a mí también, tío Escucha, escucha Espera, antes de hacer eso Espérate, no saltes en la madera Vale Ves corriendo y déjate llevar Hombre, pero no saltes No saltes tanto, solo un poquito Déjate, anda, anda ¿No se te ha abierto el paracaídas? No, está bien, no Bueno, a mí se me abre siempre tú Y me corto el cuello con la madera Vale, vamos No saltes en paracaídas, por favor No abras el paracaídas Esto está más tenso que los cachumbos de Nacho Pital Sí Vale Vale, lo tengo Uf, estoy deseando coger el siguiente punto, Braster, te lo digo Ya está, ya lo tenemos, Fargan ¡Bien! Lo tenemos Vale, Fargan, escúchame Tenemos... nos faltan dos puntos y tenemos la meta, Fargan Y llevamos cinco minutos de parkour, la verdad A ver, es divertido, pero es muy cortito Sí Pero podemos jugar con las pelotas, mira Sí Y tú también te puedes caer No sé Perfecto Es que este tío es tonto, de verdad Vamos, Fargan Toma, pues listo Ahora vas y vuelves Fargan, espérame, oye Sí, 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 te espero, te espero, tranquilo Si te voy a tocar los cojones, yo me has hecho Yo también me he caído, mierda No me lo puedo creer, los dos Es que con lo del paracaídas, tío, salen unas bugueadas, tío Sí, sí, sí A la mínima que pillas un borde Vale Aparta de aquí, ahora está A ver, vamos a ver Porque lo mismo esconde algo más, eh O carros de Manolo Escobar Aquí se nos ha liado No, no, tío Aquí se nos ha liado con el paracaídas, que lo sepas Ya verás, seguro A ver Y creíamos que era fácil, eh Sí Míralo Míralo Me he quedado volando Me he quedado volando En el carro ¿Dónde quieres volar? Fargan Parecía un túnel de viento, tú, más que el carro de Manolo Escobar Vale No la liamos ahí, que se nos lía, Braster Ahí, ahí La pego, me voy a chupar la pelotita ¿Cómo le gusta? No he podido tirarla Mira que tengo la cabeza grande, pero no he podido tirarla, eh Es raro que no puedas, eh, la verdad Sí Con esa cabeza Sí, sí Como tu madre Vale A ver, Fargan, espérate, oye Vale, lo tengo, eh, Braster Tranquilo, te espero, te espero, Braster Vale, vale Tú puedes, eh Confío en ti plenamente He picaos No puedo saltar ¿Ahora? Ahora ¿A dónde iba? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aquí, que este tiene un agujero, eh Cuidado Ah, no, no tiene agujero este tren ¿Sabes que si hubiera tenido agujero? Hubiéramos caído por el agujero, ¿verdad? Pero vamos, pero exagerado Agujero que veo, agujero que penetro, bro Vale Me cago en la vida Una rama del árbol, tú, que se me ha metido en el ojo Lo sé Y me he caído, tío Vale Fargan Fargan ¿Qué pasará si voy de ahí? Aquí No lo sé Un misterio ¿Un misterio habrá? Buena, Braster Buen salto, tío No sé Una pena que no se pueda dar puñetazos aquí Porque si no te hubiera llevado... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Qué? ¡Hala! A ver A ver, a ver, a ver Ujo, ujo, ¿eh? Bajo, bajo, bajo Que he reiniciado y he salido cayéndome Joder, Braster Pensaba que habías hecho algo de pico, tío Reinicia, reinicia otra vez Que la meta está lejos, eh Que la meta no está aquí, eh No, está No, no, no No está aquí arriba, eh Está lejos, sí, sí Se puede coger con... Con paracaídas, ¿no? Hola Si tú te haces mucho, verás que como te abro el paracaídas es la que va a salir Ya, ya A ver Yo he reiniciado aquí, tío Y me ha pegado una bugueada que me he tropezado ¿Cómo he reiniciado? Vale, voy a reiniciar, a ver Reiniciando No, he reiniciado normal Nada, ¿verdad? Espérate, que reinicio Vale, la meta está... A ver, ojo No Nada, la meta está aquí, en verdad Si es muy fácil cogerla Ah, vale, vale ¿Pegamos un salto? ¿Lo pegamos? Saltamos juntos, ¿vale? Venga, va Una Dos Y tres A ver quién tarda más ¡No! Vamos a hacer un reto ¿Vale? ¿Qué reto? ¿Quién es el que aguanta más sin abrir paracaídas? ¿Vale? Sin morir ¿Vale? Y sobrevivir ¿Vale? Mmm O sea, tenemos que tirarnos Y a ver quién aguanta más sin abrir paracaídas ¿Vale? Bueno Una Y como... Venga ¿Y como qué? ¿Cómo lo vamos a saber? Sí, verás Porque nos vamos juntos Venga, una Dos Y tres Dale, 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 dale Hijo puto ¡Abro! ¡Oh! ¡No me estampo Y yo también He abierto un poquito Después que tú ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, te he visto! ¿Has visto cómo me tropiezo? Te he visto, te he visto Vale, vamos a coger la meta Ahora este Vamos a coger la meta Venga, va Si lo abres solo Somos expertos paracaidistas, ¿eh? ¡Lo tengo! ¡Uy, mira! Había petardos, tú ¿Qué ha pasado? Me he cogido de una manera Me he quitado el paracaídas Y se abre otro En cuanto te... En cuanto lo quita Y he cogido la meta Con la cabeza Ahí como Como un toro, tú Es que la cabeza te pesa mucho Bueno Sí, tío, la verdad Y los huevos Bueno, ha estado bien el parkour Pero yo lo hubiera hecho un poquito más largo Y quizá haber metido otro vehículo, ¿no? Exactamente, exactamente Ha estado muy bien Muy divertido Al principio ha tenido eso Que hemos hecho Al principio era regular Era como calentar en bici Y luego Exactamente Las bugueadas del paracaídas Que la verdad Pero me ha molado Cortito pero intenso, Fargan Corto pero intenso Como tu pene Pues nada Dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Adiós